Música Al otro día Melky se le presentó a la Junta de Vecinos aquí y vino en Franela para que ellos supieran que él no estaba cortado José el presidente de la Junta de Vecinos sabe y ellos todo el mundo sabe que Melky no fue y que Melky no está cortado El mundo está consciente y la comunidad que Melky no ha hecho ese hecho que ellos quieren obligarlo a él, a pagar una justicia que él no ha hecho ese hecho, ese delito el que hizo ese delito ellos saben muy bien que el muerto le dio un machetazo y Melky no tiene herida y ellos lo interrogan a él, saben, el hijo del muerto y todo en un principio saben quién fue que hizo eso Yo lo que tengo para decirle es que Melky es inocente a Melky es que lo suelten y que busquen los verdaderos culpables porque Melky no fue que cometió el hecho y a Melky yo lo conozco a Melky yo lo conozco y el que fue no tenía tu actuaría del tamaño medio que era Melky no fue Yo puedo decirte que Melky es inocente Melky no tiene que ver con la muerte del señor además cuando pasó el atraco fueron tres atracos que ellos hicieron la misma noche y fueron tres en una persona lo que queramos es de mentir que Melky es el culpable de esa muerte del señor y queramos que lo suelten porque no puede ser que un justo pueda pagar por un pecador Melky no tiene que ver con ese caso y se lo quieren echar a él ellos quieren obligado que Melky pague por lo que no hizo porque ellos no están investigando el caso y se han centrado en Melky nosotros queremos que suelten a Melky y que salgan e investiguen sus casos hasta el mismo hijo de muerto sabe quién fue que lo mató y él lo dice pero él dice que no lo quieren escuchar que ella ha ido allá de la fiscal y no lo escuchan ellos quieren como que Melky pague por lo que Melky no hizo Melky no fue que mató a ese señor Melky ni lo conocí a ese señor